Carta de Rapunciones Sintiendo algún rechazo hasta el fondo Sin un puto motivo yo lo sé que está muy hondo El pozo en el que caigo rodeado de celos y odio Con un gallo en la mano para relajar este agobio La bocina manela y el micro también me llama Quiero café de canela para inspirarme en mi cama Botita de la buena escribo saco más flama Escucho como suena y pienso en serio te la mamas Te volaste la barda con otra grabación Bailando en el renglón esto salió con amor La caliente la cuadra de nuevo pasó el convoy Hoy voy caminando en ella viendo como todo cambió Sentado en la banqueta misma acompaña a mi lado Pensando despedado escribiendo cansado Va por todos aquellos que yo los tenía en sus manos Por lo malo pasado que algo bueno he enseñado El malo de la movie eso me da entender mi madre Y tiene sus razones para ella es lamentable Que el machico de la casa no tenga una vida estable Voy mejorando para darle lo inalcanzable Escribiendo otro tema el vato se consuela Se siente como un niño con su bici en primavera Muchos le tiran mierda pero le vale verga Solo hace lo que quiere cuando quiere y cuando quiera Se quedó el problema es todo por callarme Ha sido triste tener que acostumbrarme Pero sé que soy la causa de lo que pueda pasarme Por eso por más caído que esté vuelvo a levantarme El trabajo para el cantón se me atravesó el puto Otro chavo normal no nace tanto lo que pasó Dejó la escuela no le gustó Nunca será un primero pregúntale a ese examen Y mucho ya no importa el tiempo pasó Y estoy cortando en la calle con motas Quiero llegar al cantón Mi madre por mi reza Mi cara sale ilesa Sin billete en la cartera el nombre de mi abogado Yo no choqué a mi fue que me chocaron La misma historia que escucho todos los días Un charco al suelo Emborrachado El cielo liso y ninguna estrella es mía Ha sido triste tener que acostumbrarme Tener que acostumbrarme Tener que acostumbrarme Pero sé que soy la causa de lo que pueda pasarme Por eso por más caído que esté vuelvo a levantarme Ha sido triste tener que acostumbrarme Tener que acostumbrarme Por eso por más caído que esté vuelvo a levantarme Vuelvo a levantarme Música Y Música Gracias.